Amigas y amigos del canal y queridos Estilócratas, quiero hacerles una pregunta nada más para configurar cuáles serían nuestros mejores deseos para el próximo año 2024 que comienza pasado mañana. En la opinión de este escribidor, muy modesta opinión por cierto, creo que el mejor deseo que podríamos tener sería que se acotara a la delincuencia organizada y de algún modo el gobierno federal no promueva esta idea de darles abrazos a los delincuentes porque ellos a su vez a nosotros los ciudadanos nos dan balazos, no nos dan abrazos. Creo que ahí hay una distorsión. No sé si filosóficamente hablando, esto de abrazar a los delincuentes tenga alguna validez, yo creo que quién sabe, pero no le encuentro mucha validez porque si los abrazan van a seguir delinquiendo, es decir, van a seguir extorsionando, robando, asaltando, secuestrando y matando porque ve qué manera un abrazo les va a cambiar toda su mente. Por eso pienso que uno de los mejores deseos que podemos tener para el año 2024, salvo la opinión de ustedes que es la más importante, es esta de abolir este precepto de darles abrazos a los delincuentes cuando los delincuentes simplemente nos dan balazos a nosotros. ¿Usted qué opina? Ya saben que este es su canal de estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez, el canal de opiniones está abierto siempre para ustedes y todas, absolutamente todas sus preguntas y dudas serán respondidas debidamente. Que tengan un buen día y, por cierto, que tengan un buen año 2024.